Hoy reseñamos como noticia el logro de tres voleibolistas antioqueñas que triunfan en el volei de los Estados Unidos. Tres embajadoras del voleibol colombiano que además contribuyen al proceso de selecciones Colombia. El sabor, la alegría y el talento que caracterizan a estas tres voleibolistas antioqueñas las ha llevado a otro nivel deportivo. Tres historias de atletas que comparten un mismo sueño de jugar voleibol en Estados Unidos con muy pocas diferencias. Estaba en Arizona pero como te dije estaba en transición y entonces ahorita voy a una universidad que es en Virginia y se llama Ohio Volei University. Me gustaría jugar voleibol profesional pero por ahora estoy jugando en Miami. En Estados Unidos he estudiado una carrera, en estos momentos he estudiado bienestar físico, trabajo en la universidad. Yolaine Mosquera es de apartado y aunque sus inicios fueron en el atletismo ahora solo piensa en el juego del balón colorido. Quiero llegar a representar a mi deporte en los olímpicos, quisiera estar ahí, quisiera ser campeona mundial. Para María Angélica Palacios nacida en Medellín el título nacional intercolegiado obtenido en Estados Unidos se convierte en un gran aliciente. Me anima más y me motiva demasiado a seguir superando mis retos y a seguir alcanzando todas mis metas. Metas que también comparte con María Victoria Córdoba del municipio de Itagüí quien hace un llamado a la Federación Colombiana de este deporte. Implementen una liga profesional que para nosotros es muy importante crecer como deportistas con una liga. Las tres embajadoras del volei antioqueño en Norteamérica ajustan casi un año jugando para sus equipos y estarán en Medellín hasta el próximo mes de agosto.